Pero hoy en día cualquier artista emergente está obligado a tener ese punto de partida claro, porque si no al final le estás dando toda la responsabilidad a tus canciones y cuando le das la responsabilidad a tus canciones estás obligado a hacer canciones memorables. Y seamos sinceros, canciones memorables hay 5 personas en el mundo capacitadas para hacer eso, ¿no? Pero sí que luego hay otras capas con gente con canciones muy decentes que si se trabaja en la marca personal y se trabaja en el nicho de mercado y tienen claro hacia dónde quieren ir, pues lo van a tener mucho más fácil y ese es el gran vacío y por eso el e-manager hoy en día está tan necesitado en el mundo de la música.